Don José junto a su familia busca a su hermano Jorge Bernales Valenzuela, de 56 años, quien desde el 22 de septiembre no ha llegado a su casa y nadie sabe de su paradero. Sus familiares estamparon una denuncia en la Policía de Investigaciones por presunta desgracia, ya que la última vez que se le vio fue el 19 de septiembre. Jorge Bernales Valenzuela es un conocido comerciante ariqueño que se dedica a la venta de jugos en el sector céntrico de la ciudad. Después de haber trabajado cerca de 10 años como patrón de pesca artesanal, donde en el muelle es conocido con el apodo de cara de saco. Su familia está preocupada, ya que hace como 3 años aproximadamente, otro hermano fue asesinado. Don José señala que su hermano es un hombre trabajador y tranquilo, lo que hace un llamado a sus amigos y a la comunidad para que puedan entregar información. A toda la gente que esté viendo este programa o la noticia, no sé, que lo conozca, que por favor me den algún tipo de información. Hay mucha gente que lo conoce en el centro, aquí en todos lados, que él vendía los jugos, en la 11. Pucha, que llame, porque ahí están los números, yo se los estoy dejando los números, hay cuatro números, cualquiera de esos números que lo llamen, para saber dónde está, cómo está, si es que alguien lo ha visto, sabe dónde está, que me diga, yo lo voy a buscar sin dar nombre ni nada por el estilo. Don José ha pegado en diferentes sectores de la ciudad estas fotocopias, donde se indican los números de teléfonos, donde usted puede entregar información sobre el paradero de don Jorge Bernales Valenzuela. Así lo conocen en el muelle.